Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal detuvieron a un hombre identificado como Misael Tadeo Lara Beltrán alias Edgar Antonio Lara Beltrán por el delito de portación de arma de fuego. Fue alrededor de las 17.13 horas de jueves 18 de noviembre cuando agentes de la corporación realizaban un recorrido de vigilancia por las avenidas de Laveto y Cordilleras en el fraccionamiento Urbivilla del Prado Segunda Sección, y detuvieron al individuo de 20 años de edad, quien traía un arma de fuego calibre 9 milímetros, color negro, con la leyenda R-51, y un cargador de metal con seis tiros útiles. Información obtenida por Zeta, refiere que el sujeto oriundo de Tijuana, presuntamente pertenece a una célula de cártel de Sinaloa que opera en el distrito policiaco Natura Los Pinos. Además el nombre de Misael Tadeo Lara Beltrán alias Edgar Antonio Lara Beltrán, ha sido mencionado en algunos narcomensajes localizados en la zona mencionada. Fue el pasado 26 de octubre cuando en la colonia Urbivilla del Prado rafaguearon un domicilio situado en la calle Calvario, y los atacantes dejaron el siguiente mensaje, Misael Beltrán, deja de estarle pegando a familia, y gente inocente aquí es, cabrón con cabrón, que tú también tienes familia atentamente. El de la carreta. En aquella ocasión elementos localizaron ocho indicios balísticos. En el detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.